El subdelegado del Gobierno Central, José Pacheco, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad hace poco más de una hora en Cádiz. Ni el concurso oficial del Falla corre peligro, ni la fiesta del carnaval en la calle. Así, tras la reunión mantenida con los representantes y miembros de la mayor parte de las agrupaciones que participan, José Pacheco ha asegurado que la mayoría de las 140 inscritas no se verán obligadas a regularizar su situación con Hacienda, la inspección de trabajo o la seguridad social. La muestra, según el subdelegado del Gobierno, es que del total de las agrupaciones solo se han requerido las cotizaciones a 14 de ellas por ingresos obtenidos en actuaciones ajenas a la semana del carnaval de Cádiz. Muy buenas tardes. Con ese argumento comenzamos la crónica de este lunes 17 de septiembre. El presidente de la patronal de hostelería en la provincia Horeca, Antonio de María Ceballos, ha criticado las declaraciones vertidas por el teniente de alcalde de urbanismo, Martín Vila, sobre las presuntas irregularidades a nivel laboral cometidas por algunos de los chiringuitos de Cádiz. El responsable municipal hacía una distinción entre empresarios buenos y malos, que ha provocado el malestar de la federación según su dirigente, quien ha alertado de los daños que supone para el sector. Creo que no es recomendable cualquier cosa que tenga que tratar, si incumple, yo creo que están las administraciones para tomar nota de ello y no se debe además tampoco crear una falsa alarma porque ahora resulta que tenemos 10 establecimientos de hostelería en playa, pero resulta que hay 3 o 4 a su juicio que son los malos. Entonces yo creo que habría que dar nombres porque la duda respecto a lo que se ha hecho público está ahora mismo pues en esos 10 establecimientos. Y el Partido Socialista ha exigido que no se dañe la imagen de la ciudad ni se ponga en jaque a los chiringuitos y a sus trabajadores. El portado socialista Francisco González pide al Edil de Urbanismo, Martín Vila, que rectifique sus declaraciones sobre la problemática existente con los chiringuitos de la playa, a cuyos propietarios se acusó de presionar, coaccionar y chantajear. Considera que se trata de una escalada de ataques totalmente impropia de un responsable municipal. Por ello, le pide que recapacite por la buena imagen de la ciudad. Lo escuchamos. Los chiringuitos no dejan de ser un espacio más, un lugar más de encuentro en lo que significa la temporada estival y también de lo que es la hostelería, como muestra y ejemplo de la hostelería de esta ciudad de Cádiz. Y como imagen turística, desde luego no puede estar en estos momentos en esa cascada de desencuentros que se están produciendo principalmente por el equipo de gobierno. Le pedimos, por tanto, que vuelvan a la cordura, que se sienten, que intenten articular un proceso que genere estabilidad y seguridad jurídica a los propios usuarios, en este caso concesionarios de los chiringuitos, pero desde luego que no dejen o que paren esa escalada de agresiones verbales que se están produciendo. Unas acusaciones que han tenido respuesta por parte del equipo de gobierno. Martín Vila ha contratacado y acusado al Partido Socialista de asumir el discurso del Partido Popular que vendría a defender la privatización de la playa. El concejal de urbanismo considera que los representantes del PSOE sitúan el fin político por encima del interés general de la ciudadanía. Con todo, el representante del Ejecutivo Municipal insta al portavoz socialista a que realice un ejercicio de responsabilidad que deje a un lado lo que considera, según ha dicho, conspiraciones de partidos y defienda el uso público de la playa. ORECA ha adelantado un buen cierre de ocupación hotelera para septiembre en la provincia. La patronal de la hostelería y los hoteles han mantenido un encuentro con representantes del Partido Popular para la puesta en marcha de iniciativas que mejoren el sector. La asociación que aglutina a los hosteleros y hoteleros de la provincia confirma un buen balance de la ocupación durante el verano, destacando que el mes de septiembre superará al de julio, según su presidente Antonio de María Ceballos. Que otra vez el mes de septiembre incluso pueda superar al mes de julio. Así lo ha manifestado el máximo responsable de ORECA tras uno de los encuentros periódicos que mantienen los empresarios con los responsables del Partido Popular. Desde aquí, el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, ha anunciado distintas medidas por parte de su partido para la mejora del sector turístico en Cádiz. Entre ellas llevarán al Senado la petición de una agenda litoral para Cádiz conteniendo medidas estructurales en la costa para la prevención de daños de los temporales. Se puede actuar de modo preventivo con actuaciones de carácter estructural en nuestras costas, en nuestros acantilados, en nuestras playas, a través de espigones. Los dirigentes populares exigirán al gobierno también el fin de los retrasos en las conexiones ferroviarias con la provincia. Han anunciado medidas que consensuarán con el sector hostelero contra la estacionalidad, entre las que se incluiría la reducción de impuestos o tasas municipales. La portavoz de turismo del PP a nivel andaluz, Rosario Alarcón, ha adelantado también que pondrán en marcha iniciativas en el Parlamento de Andalucía para la modificación del nuevo decreto de horarios de hostelería y espectáculos públicos. Y si legislan coartando lo que es la posibilidad de generar esa calidad y sobre todo esa amplitud, esa flexibilidad para que los turistas aquí quieran venir y no irse a otras comunidades, pues entonces estamos matando la gallina de los huevos de oro. La portavoz popular de turismo ha adelantado además que solicitarán a la Junta de Andalucía la elaboración de un estudio sobre zonas turísticas saturadas, así como un plan renove para el sector turístico, donde se contemplen ayudas para la puesta a punto de las empresas. Y la Diputación digitalizará la oferta turística de la provincia con la intención de atraer a los visitantes según sus preferencias. La iniciativa es una de las seis beneficiadas en Andalucía de la convocatoria de ayudas para destinos turísticos inteligentes de la entidad Red.es, perteneciente al Ministerio de Economía y Empresa. La Diputación de Cádiz va a digitalizar la oferta del sector turístico de la provincia. Toda la información, las empresas, los servicios y las necesidades de los visitantes podrán gestionarse a través del nuevo sistema de inteligencia turística de Cádiz. El objetivo es convertir a la provincia en un destino turístico inteligente. Trabajará para atraer al visitante como un turista digital, conociendo las claves de su comportamiento. Así lo han confirmado las responsables provinciales de Empleo y Turismo, Ana Carrera y María Dolores Baro. Perseguimos que estas nuevas tecnologías den respuesta a este nuevo turista al que nos encontramos, que es el turista digital. Un turista que está hiperconectado, que interactúa con el destino y que cada vez quiere una información y busca unas nuevas experiencias. La iniciativa se va a poner en marcha con una inversión cercana a los dos millones de euros, financiada en un 60% con fondos europeos FEDER. El 40% restante será aportado por la propia institución provincial. Gracias a esta nueva herramienta, el turista podrá preparar su viaje personalizando su estancia según sus necesidades, disponiendo de datos a tiempo real. Va a facilitar la puesta en valor de la oferta del sector, aumentando además la proximidad de los clientes a las empresas. Es la captación de fondos para nuestra provincia, que no haya un solo recurso que pueda venir a esta provincia y que no se capte. Según las diputadas provinciales de Empleo y Turismo, el pliego de condiciones para la puesta en marcha estará listo en unas semanas, teniendo la plataforma a un plazo de implantación de dos años. Este proyecto es uno de los seis andaluces que han resultado beneficiados por la convocatoria de ayudas para destinos turísticos inteligentes de la entidad Red.es, perteneciente al Ministerio de Economía y Empresa. La vía pública gaditana tendrá por fin una ordenanza reguladora. El Ayuntamiento de Cádiz somete a exposición pública a este documento paso previo a su aprobación en el Pleno. Hace casi dos años se iniciaron por parte del actual equipo de gobierno unas mesas de trabajo para abordar uno de los asuntos pendientes en la ciudad, la ordenanza de ocupación de la vía pública. Tras varios meses de reuniones y encuentros con los diferentes colectivos afectados, el Ayuntamiento ha presentado ya un documento en el que se abordan todas las conclusiones. Ahora esta ordenanza reguladora se someterá a exposición pública antes de ir a Pleno para su aprobación inicial. Para el consistorio, esta nueva ordenanza se adapta a las últimas novedades normativas, mejorando notablemente la accesibilidad pero sin eliminar ocupaciones de la vía, creando un marco que no existía anteriormente para todos aquellos que actúan en este ámbito. Según el propio equipo de gobierno, con estas acciones se pretende compaginar los intereses del peatón con los comerciantes, priorizando siempre el uso público al privado y atendiendo las necesidades de las personas con alguna discapacidad. Por supuesto, no se olvida el aspecto turístico de esta actividad, garantizando la mejora de los usos de los espacios públicos. Entre otras novedades, se incorpora la exigencia de que los hosteleros deben estar al día en la seguridad social y sin deudas con el Ayuntamiento. También se incorpora la creación de una mesa de seguimiento en la que participarán todos los actores implicados. Esta ordenanza incorpora el cumplimiento de los objetivos en materia de calidad acústica para garantizar el descanso de los vecinos. En materia de accesibilidad, se incluye la obligatoriedad de dejar libre de obstáculos la vía en un mínimo de 1,8 metros y con un paso de 3 metros en todas las vías para la circulación de vehículos de seguridad y emergencia. Además, el carril bici debe quedar libre y se garantizará el acceso a comercios, edificios y viviendas. Una vez que la ordenanza haya sido aprobada inicialmente en pleno, se abrirá un nuevo periodo de 30 días hábiles para alegaciones. Cumplidos todos los trámites, la ordenanza podría entrar en vigor en enero de 2018. Y el portavoz del Grupo Municipal Socialista ha reiterado al equipo de gobierno la necesidad de iniciar las negociaciones para la mejora y actualización de las ordenanzas fiscales, las tasas y los precios públicos. Francisco González ha recordado que las tasas municipales no se revisan desde el pasado 2015. Lo escuchamos. Bueno, ya llevamos 15 días solicitándole al equipo de gobierno que nos sentemos, igual que hicimos en su día en el presupuesto. Nos parece de vital importancia que se articule un debate en el que los acuerdos sean amplios respecto a las ordenanzas de tasas e impuestos municipales. Seguimos sin tener respuesta del equipo de gobierno y nos parece que es una prioridad que se debería de tomar en serio este equipo de gobierno y que empecemos a trabajarla con la seriedad que merece. Y el juzgado ha requerido la documentación de los pagos al director de la tesis de Romaní. Carlos Guillén, director de la tesis de Ignacio Romaní, ha sido requerido por la justicia para que entregue, de forma urgente, el informe que le encargó Aguas de Cádiz cuando estaba presidida por el concejal del Partido Popular, así como todas las facturas que recibió de la empresa. Una documentación que la magistrada Carmen Fornel también reclama a la Universidad de Cádiz y a la propia empresa municipal. Desde las filas populares esperan que se aclare cuanto antes este asunto, confiando en que todo se ha hecho por los causos adecuados. Escuchamos al presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz. Como se ha puesto en manos de los tribunales, pues estamos convencidos que serán estos los que aclaren, siempre con el máximo respeto a la labor de la justicia, pero también con la confianza en el buen trabajo desempeñado por mis compañeros. Y más de 4.000 desempleados desde la provincia podrán beneficiarse de la tercera edición de los planes de empleo de la Junta de Andalucía, según ha asegurado en la tarde de este lunes en Cádiz, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero. Creíamos que ya era necesario hacer un específico para mayores de 45 y mayores de 55 años. Personas que también lo han pasado muy mal durante este tiempo y a las personas en las que buscamos esa capacidad de reciclaje, no tanto de nueva, de primera oportunidad, sino de reciclaje para que puedan estar en el mercado laboral. Y una parte de la población con serias dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. El Ayuntamiento se ha reunido en la tarde de hoy con padres de alumnos del Centro Josefina Pascual para abordar las quejas sobre el traslado al Colegio Santa Teresa. Policía y Protección Civil vigilarán el recorrido de los alumnos entre ambos centros. Mientras sigan las obras en el comedor del Colegio Público Josefina Pascual, el traslado de los alumnos al Colegio Santa Teresa está trayendo cola de críticas entre las diferentes instituciones. Algunas de ellas proponen soluciones, como es el caso del Ayuntamiento de Cádiz, que pretende asegurar dicho traslado, cortando las calles del recorrido y la vigilancia y acompañamiento de la Policía Local y Protección Civil. Ese camino de seguridad, vamos a cortar la calle y el acompañamiento tanto de la Policía Local como de Protección Civil, hicimos el traslado del menaje y bueno, estamos a disposición de lo que el centro nos demande. Dicha solución se ha cometido tras reunirse a la Concejala de Asuntos Sociales con los padres de alumnos del Josefina Pascual. Por su parte, la Delegada de Educación comentaba el pasado viernes que desde la Junta harán todo lo posible para solucionar este tema. Y han planteado una serie de reivindicaciones por escrito al respecto. Yo me he comprometido a sentarme con la familia en cuanto pueda. Cabe recordar que desde el Partido Popular se pedía un microbus para estos niños y niñas dadas las posibles inclemencias del tiempo que se pudieran dar. Y en la jornada de hoy lunes se han incorporado al inicio del curso escolar los alumnos y alumnas de secundaria y bachillerato. La Delegada de Educación Remedios Palma ha inaugurado este arranque de curso en el Instituto de Secundaria Virgen del Carmen de Puerto Real. Este curso cuenta con algunas novedades como el aumento de la plantilla docente, refuerzo de la digitalización en las aulas y puesta en marcha de nuevos programas para la reducción del abandono escolar temprano. Y cambiamos de asunto. También ha iniciado el curso dado comienzo en el Instituto Provincial Fernando Quiñones. Unos 200 estudiantes cursarán las diferentes especialidades de restauración y turismo. La diputada de Educación e Igualdad ha presidido el acto de bienvenida al nuevo alumnado de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones. Más de una veintena de jóvenes de nuevo ingreso han comenzado las clases en la institución provincial que cuenta con una alta demanda gracias a sus elevadas tasas de inserción laboral. Pues se incorporan en primero unos 23 alumnos. En total hemos tenido como unas ciento y pico, unas 106 solicitudes más o menos, así que especialmente habrá que decirle a estos chicos que han tenido la suerte de poder entrar en este curso y que sean capaces de aprovecharlo al máximo posible teniendo en cuenta que muchos de sus compañeros se han quedado fuera. La Escuela de Hostelería que gestiona Diputación cuenta con varias especialidades de restauración y turismo. Su oferta formativa incluye un trimestre de prácticas en empresas e incluso la posibilidad de participar en programas Erasmus. Tenemos cuatro ciclos formativos de las familias de hostelería y turismo. Tenemos dos de grado medio y dos de grado superior. De grado medio tenemos cocina y gastronomía y servicios de restauración. Y de grado superior tenemos dirección en cocina y alojamientos turísticos. Aproximadamente en total unos 200 alumnos. La institución provincial Fernando Quiñones está instalada en el edificio Europa del recinto interior de Zona Franca desde el año 2013. Las dependencias constan de 1.250 metros cuadrados distribuidos en dos plantas de este inmueble. El centro está equipado con talleres de panadería y pastelería, zonas de almacén, cafetería, restauración y cocina caliente, cuarto frío, reparación y congelados, aulas de formación teórica y zona administrativa y de profesorado. Primera toma de contacto en una reunión institucional entre el rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, y la delegada del Estado de la Zona Franca, Victoria Rodríguez. Ambos trataron posibles vías de colaboración entre las dos entidades. En este encuentro han avanzado la línea de trabajo conjunta en materia de formación que pueda atender la demanda real de la provincia por su singularidad marítimo-portuaria. El objetivo es unir las sinergias de Zona Franca y Universidad de Cádiz a través de módulos y cursos sobre comercio exterior, exportaciones y logística. Y Cádiz acogerá un congreso nacional sobre los últimos avances científicos de la biomedicina. Pretendemos generar un entorno que despierte el interés de los jóvenes por la investigación en estas disciplinas, para lo cual hemos desarrollado por primera vez en esta serie de congresos actividades pensadas para potenciar la participación de los recién graduados en el ámbito de las disciplinas relacionadas con la salud. Actualizados marcador, casi al término de la primera parte del Cádiz pierde 1-0 en el Carlos Abel Belmonte con gol de Zozulia. El conjunto amarillo que afronta este partido frente al conjunto manchego para cerrar la jornada en la Liga 1-2-3. Ese es el once que presentaba Álvaro Cervera y que defiende, como decimos, al término de los primeros 45 minutos con derrota momentánea en el marcador. Nos centramos a continuación en la victoria, en la goleada del Cádiz Fuerza a la femenino para estrenarse en Liga. En la segunda división, el conjunto que dirigen Alejandro Romero y Alberto Martínez goleaba 5-0 con un hat-trick de Noé Reyes y los tantos de Tere. Y Emma Díanez, buen comienzo para el conjunto que dirige la nueva dupla joven. Y el pasado domingo tuvo lugar el tercer encuentro, la tercera concentración del grupo de kayak en la ciudad de San Fernando. Esta iniciativa ha sido organizada por el Club San Fernando Kayak en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes. Su objetivo, fomentar la práctica del piragüismo en el entorno de la ciudad. Se trata de una iniciativa que pone en valor el deporte que encuentra un escenario único en la provincia gaditana. La Agencia Estatal de Meteorología informa. De un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz, de cielos poco nubosos o despejados, los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 31 grados de máxima y los 21 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del sureste en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad de evolución por la tarde sin descartar chubascos y tormentas más intensas en Grazalema y ocasionalmente acompañadas de granizo. Las temperaturas en descenso que marcarán entre los 32 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 17 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán flojos variables en el interior y colevante en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. La Casa de la Juventud ha acogido durante cuatro días la exposición 25 años de Star Trek, Deep Space Nine. Esta iniciativa, que fue organizada por la Delegación Municipal de Juventud y el Club Star Trek de Cádiz, ha tenido una gran acogida. La muestra estaba formada por una curiosa colección de objetos, fotos y pósters temáticos relacionados con el mundo de esta mítica serie. Además celebraron diversos actos en la Casa de la Juventud, como la tercera edición del Weekend Trek Cádiz, conferencias y documentales durante los días viernes y sábado. Se pone fin así a esta iniciativa cultural que mantiene viva una histórica serie de ficción. ...que descubre su pintura desde el lienzo negro en La Lectora. La artista San Fernando expone sus nuevas obras en el Café Literario por primera vez. Estudio del Negro al Color es la nueva muestra que se abre al público en el Café Literario La Lectora. Rocío Vázquez es la artista isleña que expone a partir de este viernes en este centro. Cada una de las piezas que componen la colección parten de un estudio pictórico de las manos. La parte de la anatomía que, según la propia pintora, más cuenta de una persona. El título de la exposición se debe a que todas las obras parten de un lienzo negro, a partir del cual se fue gestando una imagen en color, con brillos blancos y grises. Cuadros de diferentes tamaños, pero con el mismo formato acrílicos con trazos incisivos que conforman imágenes en muchas ocasiones perversas y duras que miran de cara al espectador. La muestra estará expuesta al público en este espacio de hostelería ubicado en la calle Ancha. Oleada de solidaridad para ayudar a Marcos. El flamenco se unió en la gala con Marcos en el corazón. El flamenco puro y la fusión se dieron de la mano en una nueva cita benéfica. Un numeroso elenco de artistas se brindaron a colaborar con la causa de Marcos. Un niño de 15 años con varias cardiopatías que necesita trasladarse a Boston para recibir tratamiento. El evento se celebró en el baluarte de la Candelaria que registró muy buena entrada. Entre los cantaores y grupos participantes en el cartel, artistas de primer nivel como Ángel Pastor, David Palomar o Diego Montoya, así como Son de Cain, María la Mónica y Fee Gypsy Dance. 20.54. Hasta aquí la información que nos deja este lunes 17 de septiembre. Recuerden, al término de los primeros 45 minutos, pierde el Cádiz en el Carlos del Monte, 1 a 0 frente al Albacete. Gracias por su atención y muy buenas noches.